Vámonos al colmado que ya Ivo arrancó antes de tiempo Así es Porque él me la dedica por día, es por día que él me la dedica Lo que pasa es que Iván te quiere mucho Iván sabe el valor que tú tienes para el show y para la gente Y por eso tú debes corresponder con él, por lo menos con una sonrisa Es muertecito que él se cae sin mí, mira ¡También hay el show! ¡Saludo! Tú sabes cómo te quiero Felicidades por el cumpleaños ¿Qué es el cumpleaños? ¿Cuándo? Porque estaba diciendo ahorita que es Vaní, Vaní, la fundación de Vaní ¿Cuánto años? 255 años de fundación ¿Cuándo te está hablando Miguel Ángel? ¿De quién? ¿De quién? ¿Más o menos? Sí, va por ahí los dos ¿Va bien? Sí, Andra Castillo, los niños pueden ¡Va, mi amigo, mi amigo, Sandra Castillo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿De verdad que los niños podían? Estaba trabajando con estos niños ¿De verdad que los niños podían? Había ahí ¿Pasaron muchas cosas? Al fin de semana Sí, muchas cosas Dios te dijo que te arriba La encuesta, Gray Oh, pero bien Eso Él no puede decir que está bajo Un candidato ¿Usted fue el espectáculo? ¿A qué espectáculo? A la boda No, yo no fui a la boda Me dijeron que había mucha bebida Y como yo te parco mío ahora El barco mío se borracha rápido Había muchas bebidas Sí, muchas bebidas Digo, si es la boda que yo me imagino Sí, yo mismo llevé 40 casas en wiki ¿Y usted sabe la boda? ¡Claro! ¿A que usted vio? ¿A que usted vio? ¿Usted vio? ¿Yo vine? Ah, pues no, no Yo vi de no Yo vi Pero que usted no fue que lo que usted va a ver No hay manera Yo necesito Necesito que usted me dé Una radiografía poética Con todo lo que pasó El fin de semana más o menos Adelante me entro con letra De poesía Bueno, música de poesía Saludo para mi amigo El rubio y Doña Lina En Boca Chica Cuánto pecado Mi catia alante Que entramos al mes de marzo Y lo digo con sigilo Estamos todos esperando Lo que nos dirá Danilo Él nos avanzó alguito En su pasado discurso Pero el pueblo está orejizo Y marzo sigue su curso El león En una esquina De la selva está tranquilo No, nada tranquilo Observando bien de cerca Al tiguerazo heranero Y ya para terminar Aconsejo a mis amigos Que si se van a casar Se lesionen con cuidado Sus invitados queridos O sea Que no inviten boxeadores Políticos ni abogados A que la boda no acabe Como una que se hizo aquí Que Curi le dijo a Rúa Tú me agárreme en su ahí Ay papá lo rompe El pecozón se lo dio Bueno Hubo uno que dijo Que se lo dio Curi Curi a Día Rúa Dijo Y Rúa dijo que le dio a Curi A Curi si Ahora el tamaño de Día Rúa Con el de Curi Ahora Y de cuándo a dónde De Gasco salen tígueres No, de Gasco Lo que salió Mucha gente talentosa Pero tígueres no salían de Gasco Pues ese tíguere salió de Gasco Él dijo Curi Curi O sea, yo no entiendo por qué Y hay otros que se han visto en otros sitios también bebiendo Ahora La cosa tuvo peor el fin de semana Y fue por la 27 con privadas ¿Qué pasó ahí? Ahí había Un almacén de maquinitas Pero tú crees que un problema con Marshall incluido Era cuestión de maquinitas O sea que ahí tú dices que había lavado Yo no he dicho que hay lavado Pero maquinitas nada más Con cuidado Y tú quieres decir que había droga ¿Sabes cuánto mueve la banca y los juegos de azar en este país? ¿Quieres saberlo? No, no sé cuánto mueve 3 mil millones de dólares al año Ahora tú sabes quién cobra la maquinita en los barrios de este país Coroneles de la policía Ahora no hable de eso Porque eso te involucra mucho poder ¿Y tú sabes quién protege los que se roban chivos para mal de Ocoa? Un oficial de Azua Ahora tú crees que te puede dar No menciona Ocoa No menciona Ocoa En el tema no menciona Ocoa Pero tú sabes qué te da eso ¿Qué me da eso? Poder El poder del comité político esta noche ¿Cuarto? ¿Qué se va a tratar en el comité político? ¿Perversidad? Pero tú vas muy lejos Ah Yo estoy hablando ¿Qué se va a tratar en el comité político? Bueno, se va a tratar de dinero Y Danilo lo dijo que en marzo ¿Cómo se va a financiar la campaña? Danilo lo dijo eso Danilo no habla ni en marzo Ni siquiera en junio Porque Danilo no va Y como él no va No quiere aguantar la soledad del poder Dice Julio Cory que no ocurre que puede ir Él tiene su ungido ¿Quién era ungido? No es Danilo ni el Lionel Ahora me cuentan por ahí Que hay una preferencia buena Y que es de una mujer Y que si se lo permite Danilo Y Lionel No hay quien le gane A la bien valorada Margot Dice Pero Sería mejor que tú hables de cosas positivas Como dijo Danilo Por ejemplo ¿Por qué tú no hablas de la tarde extendida? Porque a mí no me pareció Que lo fundamental y positivo Lo trató Danilo ¿Por qué tú no hablas de la cantidad de hospitales Que se han entregado a este país? Claro Como el San Bartolomé Que ni siquiera lo empieza a construir ¿Por qué tú no hablas de las aldeas infantiles Que está lleno de esto? Claro Con los 250 y pico de muchachitos Que se han muerto en lo que va de año ¿Por qué tú no dices Que los hospitales de este país Mueren más del 30% De los partos de mujeres Que mujeres son haitianas No, es verdad Eso no lo quiere decir No, prefiero hablar de los más de 100 mil De los de las 100 Que han tenido que adoptar ¿A quién? ¿A quién en este país? Aquí ya no están No están entrando haitianos No están entrando haitianos ilegales ya Ah, no ¿Y qué pasó? ¿Cerraron la frontera? Cerraron la frontera El ministro lo ha puesto O cancelaron a todo el mundo Oye, bien ¿Tú sabías que Donald Trump le mandó Un mensaje A Maduro No me digas ¿Y sabe que hizo Maduro? No, pero yo creo que El mensaje El mensaje vino más bien Y se lo mandaron de allá ¿Sabe quién se lo mandó? Se lo mandó China Se lo mandó India Se lo mandó Rusia ¿Qué fue lo que hizo? Wow ¿Eh? Donald Trump le mandó un mensaje a Maduro Y Maduro Se va guaydando al mundo La inconsciencia Con las pretensiones Que quieren hacer ahí en Venezuela Señores Hoy Se reúne el comité político Y las expectativas son De que si tenía cinco meses Que no se reunía Y pueda durar cinco meses Sin reunirse Que Danilo en el comité político Haga su planteamiento Y mientras se matan a Rabazo En el partido de gobierno Ahí en el PRM Que es la polarización Dicen Están Con la risa de oreja Y lo grande del PRM Que otra vez Miguel Marga Hace una publicación ¿Y quién es ese? De que la mitad del PRM Se fue ese fin de semana Para el PRD Para el Ventorrillo Y para Óyeme Para el Ventorrillo El mejor canciller Que ha sido mejor que él No quiero No somos amigos Pero el mejor canciller Que ha sido mejor que él Eso no es verdad Eso no es verdad Te demuestro Que hay otro que mejor ¿Quién ha sido mejor que él? Uh Pero venga Pero mucho Por mucho Por mucho El mejor canciller De este país No es amigo mío En el primer gobierno Del PRD ¿Quién fue el canciller? A ver ¿Quién? ¿Graymer? ¿Devisto que le pudo? No Gobierno del PRD Del primer canciller Perucho Jiménez No Dale Eduardo La Torre Eduardo La Torre Excelente canciller Y Hugo Y Hugo Excelente canciller Hugo Lurio Que ha sido Lo que ha sido No Y le renunció El show debe continuar Muy bueno Yo quiero que le debo un aplauso Ese secreto Estuvo muy bueno Muy bueno El aplauso fuerte Para ellos Los dos lo hicieron Demasiado bien Ivar Ruiz Era algo improvisado Ahí no hay chuletas Ahí lo que hay Es retención y capacidad Muy bueno Por Ivonne y Abigail Talento Mucho talento Para hacer la salvedad Que no hubo chuletas No hubo respaldo De nada Improvisado Eso no se logra fácil Y se saludaron Perdón El camerino hoy Después de tres días Sin ver Así es Así es